¡Con sabor a norte! ¡Vamos, vecino maco! ¡Allí en el cielo! Morro, panita, morro, panita, ¿dónde estás, amor? Morro, panita, morro, panita, ¿dónde estás, amor? Allí en la playa, allí en la playa, con tu cholo pescado Allí en la playa, allí en la playa, con tu cholo pescado Vamos, Cholita, vamos, me grita a la orilla del mar Vamos, Cholita, vamos, me grita a la orilla del mar Y allí te espera, allí te espera, mi gran chapana de Parací Y allí te espera, allí te espera, mi gran chapana de Parací Porque soy chinchorrerito, me grita y ya no me quieres Porque soy chinchorrerito, me grita y ya no me quieres Gracias a Dios la vida, sí Anda, Cholita, mentirosa Anda, Cholita, palandana Yo te haré lo de mi gana Cuando vuelva de su llana Anda, Cholita, mentirosa Anda, Cholita, palandana Yo te haré lo de mi gana Cuando vuelva de su llana ¿Y qué te dices, paisano? Morropano de corazón Soy Cholito pescador Y cuando me hablan de amor Yo me vuelvo garañón Y a la segundita Yo te haré lo de mi gana Yo te haré lo de mi gana Morropanita, 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 ¿dónde estás, amor? Morropanita, morropanita, ¿dónde estás, amor? Allí en la playa, allí en la playa con tu cholo pescado Allí en la playa, allí en la playa con tu cholo pescado Vamos Cholita, vamos, negrita, a la orilla del mar Vamos Cholita, vamos, negrita, a la orilla del mar Que allí te espera, que allí te espera Mi lancha van a vengar Que allí te espera, que allí te espera Mi lancha van a vengar Sí, porque soy chinchorrerito Negrita, ya no me quieres Porque soy chinchorrerito Negrita, ya no me quieres Gracias a vos la ruida Sí, anda chingame Gracias a vosotros